Continuación parte 4. Terriblemente atormentada por estos sufrimientos entré en la capilla y de la profundidad de mi alma dije estas palabras, haz conmigo, Jesús, lo que te plazca. Yo te adoraré en todas partes. Y que se haga en mí tu voluntad, oh Señor y Dios mío, y yo glorificaré tu infinita misericordia. Después de este acto de sumisión cesaron estos terribles tormentos. De repente vi a Jesús que me dijo, yo estoy siempre en tu corazón. Un gozo inconcebible inundó mi alma y llenó de gran amor de Dios que inflamó mi pobre corazón. Veo que Dios nunca permite sufrimientos por encima de lo que podemos soportar. Oh, no temo nada, si manda al alma grandes tribulaciones, la sostiene con una gracia aún mayor, aunque no la notamos para nada. Un solo acto de confianza en tal momento da más gloria a Dios que muchas horas pasadas en el gozo de consolaciones durante la oración. Ahora veo que si Dios quiere mantener a un alma en la oscuridad, no la iluminará ningún libro ni confesor. Oh María, Madre y Señora mía, te ofrezco mi alma y mi cuerpo, mi vida y mi muerte y todo lo que vendrá después de ella. Pongo todo en tus manos, oh mi madre. Cubre mi alma con tu manto virginal y concédeme la gracia de la pureza de corazón, alma y cuerpo. Con tu poder defiéndeme de todo enemigo, especialmente de aquellos que esconden su malicia bajo una máscara de virtud. Oh espléndida Azucena, tú eres mi espejo, oh mi madre. Jesús, divino prisionero del amor, cuando considero tu amor y como te has anonadado por mí, mis sentidos desfallecen. Encubres tu majestad inconcebible y te humillas rebajándote a mí, un ser miserable. Oh Rey de la gloria, aunque ocultas tu hermosura, el ojo de mi alma desgarra el velo. Veo a los coros de ángeles que te honran incisamente y a todas las potencias celestiales que te alaban sin cesar y que te dicen continuamente, Santo, Santo, Santo. Oh quien comprenderá tu amor y tu misericordia insondable hacia nosotros. Oh prisionero del amor, encierro mi pobre corazón en este tabernáculo para adorarte sin cesar día y noche. No sé de ninguna objeción a esta adoración y aunque estoy físicamente lejos de ti, mi corazón está siempre contigo. Nada puede impedir mi amor hacia ti. No existe ningún obstáculo para mí. Oh Jesús, te consolare por todas las ingratitudes, por las blasfemias, por la tibieza, por el odio de los impíos, por los sacrilegios. Oh Jesús, deseo arder como víctima pura y anonadada delante del trono de tu escondite. Te ruego incesantemente por los pecadores agonizantes. Oh Santa Trinidad, Dios uno e indivisible, bendito seas por este gran regalo y testamento de misericordia. Oh Jesús mío, para compensarte por los blasfemos callaré cuando me reprendan injustamente, para satisfacerte aunque sea en una pequeña parte. En mi alma te estoy cantando continuamente un himno y nadie lo puede sospechar ni entender. El canto de mi alma lo conoces sólo tú, oh Creador y Señor mío. No me dejaré arrebatar por el trabajo hasta el punto de olvidarme a Dios. Pasaré todos los momentos libres a los pies del Maestro oculto en el Santísimo Sacramento. Él me enseña desde los años más tiernos. Dios escribe esto, antes de venir como el juez justo, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador, saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminaran la tierra. Eso sucederá poco tiempo antes del último día. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Vilna, 2 de agosto del 34. El viernes después de la Santa Comunión fui trasladada en espíritu delante del trono de Dios. Delante del trono de Dios vi las potencias celestiales que adoran a Dios sin cesar. Más allá del trono vi una claridad inaccesible a las criaturas, allí entra solamente el verbo encarnado como intercesor. Cuando Jesús entró en esa claridad, oí estas palabras, escribe enseguida lo que vas a oír, soy el Señor en mi esencia y no conozco mandatos ni necesidades. Si llamo a las criaturas a la vida, esto es el abismo de mi misericordia. En aquel mismo momento me vi, en nuestra capilla como antes en mi reclinatorio. La Santa Misa terminó, ya tenía escritas estas palabras. Cuando vi, cuanto mi confesor 66 debía sufrir a causa de la obra que Dios realizaba a través de él, me espanté durante un momento y dije al Señor Jesús, después de todo esta obra es tuya, pues ¿por qué te portas con él de tal modo que parece que se la dificultas mientras exiges que la lleve adelante? Escribe que día y noche mi mirada descansa sobre él y permito estas contrariedades para multiplicar sus méritos. Yo no recompenso por el resultado positivo sino por la paciencia y el trabajo emprendido por mí. Vilna, 26 de octubre de 1934, viernes. Cuando iba con las alumnas de la huerta a cenar, eran las 6 menos 10, vi al Señor Jesús encima de nuestra capilla bajo la misma apariencia que tenía cuando lo había visto por primera vez. Tal y como está pintado en esta imagen. Esos dos rayos que salían del corazón de Jesús envolvieron nuestra capilla y la enfermería y después toda la ciudad y se extendieron sobre el mundo entero. Eso duró quizás unos 4 minutos y desapareció. Una de las jovencitas que estaba junto a mí, un poco detrás de las otras, también vio esos rayos, pero no vio a Jesús ni vio de donde esos rayos salían. Quedó muy impresionada y lo contó a otras muchachas. Las muchachas empezaron a reírse de ella diciendo que fue una alucinación o tal vez la luz de un aeroplano, pero ella se obstinaba fuertemente en su opinión y decía que nunca en su vida había visto tales rayos. Cuando las jovencitas le reprochaban que a lo mejor era un reflector, ella contestó que conocía la luz del reflector. Rayos como aquellos nunca los había visto. Después de la cena esa muchacha se dirigió a mí y me dijo que esos rayos la habían impresionado tanto que no conseguía calmarse. Habría hablado continuamente de ello, sin embargo no vio al Señor Jesús. Y me recordaba esos rayos sin cesar poniéndome así en cierta dificultad dado que no le podía decir que había visto al Señor Jesús. Oré por esa querida alma pidiendo que el Señor le concediera las gracias que ella tanto necesitaba. Mi corazón se alegró porque Jesús mismo se hace conocer en su obra. Aunque por ese motivo tuve grandes disgustos, no obstante por Jesús se puede soportar todo. Cuando fui a la adoración, sentí la cercanía de Dios. Después de un momento vi a Jesús y a María. Esta visión llenó mi alma de alegría y le pregunté al Señor, ¿cuál es tu voluntad, Jesús? En esta cuestión en la que el confesor me ordena preguntar. Jesús me contestó, es mi voluntad que esté aquí y que no se dispense a sí mismo. Y pregunté a Jesús si estaba bien la inscripción, Cristo, Rey de Misericordia, Jesús me contestó, soy Rey de Misericordia, y no dijo, Cristo. Deseo que esta imagen sea expuesta en público el primer domingo después de Pascua de Resurrección. Ese domingo es la fiesta de la Misericordia. A través del Verbo Encarnado doy a conocer el abismo de mi misericordia. Sucedió que, tal y como el Señor había pedido, el primer acto de veneración a esta imagen por parte del público tuvo lugar el primer domingo después de Pascua. Durante tres días la imagen estuvo expuesta en público y recibió la veneración pública porque había sido colocada en Ostra Brahma, en un ventanal, en lo alto, por eso se la veía desde muy lejos. Durante esos tres días en Ostra Brahma fue celebrada con solemnidad la clausura del jubileo de la redención del mundo, el 19 centenario de la pasión del Salvador. Ahora veo que la obra de la redención está ligada a la obra de la misericordia que reclama el Señor. Un día vi, interiormente, lo mucho que iba a sufrir mi confesor. Los amigos lo abandonarán y todos se opondrán a usted y las fuerzas físicas disminuirán. Lo vi, como un racimo de uva elegido por el Señor y arrojado bajo la prensa de los sufrimientos, su alma. Padre, en algunos momentos estaré llena de dudas respecto a mí y a esta obra. Y vi como si Dios mismo le fuera contrario y pregunté al Señor por qué se portaba así con él, como si le dificultara lo que le encomendaba. Y el Señor dijo, me porto así con él para dar testimonio de que esta obra es mía. Dile que no tenga miedo de nada, mi mirada está puesta en él, día y noche. En su corona habrá tantas coronas cuantas almas se salvaran a través de esta obra. Yo no premio por el éxito en el trabajo sino por el sufrimiento. Jesús mío, tú solo sabes cuántas persecuciones sufro, y solamente porque te soy completamente fiel a ti y a tus órdenes. Tú eres mi fuerza, apóyame para que siempre cumpla con fidelidad todo lo que exiges de mí. Yo, por mí misma, no puedo hacer nada, pero si tú me apoyas, todas las dificultades son nada para mí. Oh Señor, veo que desde el primer momento en que mi alma recibió la capacidad de conocerte, mi vida es una lucha continua y cada vez más violenta. Cada mañana durante la meditación me preparo para la lucha de todo el día, y la Santa Comunión es mi garantía de que venceré, y así sucede. Temo el día en que no tenga la Santa Comunión. Este pan de los fuertes me da toda la fuerza para continuar esta obra y tengo el valor de cumplir todo lo que exige el Señor. El valor y la fortaleza que están en mí no son míos sino de quien habita en mí, la Eucaristía. Jesús mío, qué grandes son las incomprensiones. A veces, si no tuviera la Eucaristía, no tendría la fuerza para seguir el camino que me has indicado. La humillación es mi alimento cotidiano. Comprendo que la esposa acepta todo lo que atañe a su esposo, por eso la vestimenta del desprecio que lo ha cubierto a él debe cubrirme a mí también. En los momentos en que sufro mucho, trato de callarme, porque desconfío de la lengua que en esos momentos es propensa a hablar de sí misma, en lugar de servirme para alabar a Dios por todos los beneficios y dones que me han sido proporcionados. Cuando recibo a Jesús en la Santa Comunión, le ruego con fervor que se diñe sanar mi lengua para que no ofrenda con ella ni a Dios ni al prójimo. Deseo que mi lengua alabe a Dios sin cesar. Grandes culpas se cometen con la lengua. Un alma no llegará a la santidad si no tiene cuidado con su lengua. Resumen del catecismo de los votos religiosos. ¿Qué es un voto? El voto es una promesa hecha a Dios voluntariamente de realizar actos cada vez más perfectos. Obliga el voto en la materia prescrita por los mandamientos. Sí, realizar un acto en la materia prescrita por los mandamientos tiene doble valor y dobles méritos, mientras que descuidarlo es un delito doble y una maldad, porque si se quebranta un voto, entonces al pecado contra el mandamiento se agrega el pecado de sacrilegio. ¿Por qué los votos religiosos tienen tan alto valor? Porque constituyen el fundamento de la vida religiosa, aprobada por la Iglesia, en la que los miembros unidos en una comunidad religiosa, se comprometen a tender incesantemente a la perfección por medio de los tres votos religiosos de pobreza, castidad y obediencia, según la regla de la congregación. ¿Qué significa tender hacia la perfección? Tender hacia la perfección significa que el estado religioso por sí solo no exige la perfección ya adquirida, sino que obliga, bajo la pena de pecado, a un trabajo diario para alcanzarla. Por lo tanto, un religioso que no quiere perfeccionarse descuida la principal obligación de su estado. ¿Qué son los votos religiosos solemnes? Los votos religiosos solemnes son tan absolutos que solo el Santo Padre puede dispensar de ellos y solamente en casos excepcionales. ¿Qué son los votos simples? Son los votos menos absolutos de los votos perpetuos y anuales que dispensa la Santa Sede. ¿Qué diferencia hay entre el voto y la virtud? El voto abarca solamente lo que es mandado por la regla, bajo la pena de pecado, mientras que la virtud se eleva más alto y facilita cumplir el voto, y en caso contrario, al quebrantar el voto se falta a la virtud y la daña. ¿A qué comprometen los votos religiosos? R. Los votos religiosos obligan a pretender alcanzar las virtudes y a la sumisión total a los superiores y a la regla con lo cual el religioso entrega su persona a favor de la congregación, renunciado a todos los derechos sobre ella y sobre sus actividades que dedica al servicio de Dios. El voto de pobreza. El voto de pobreza es una renuncia voluntaria al derecho de propiedad o de su uso para agradar a Dios. ¿A qué objetos se refiere el voto de pobreza? A todos los bienes y objetos pertenecientes a la congregación. A lo que uno ha entregado, objetos o dinero como han sido aceptados, ya no tiene derecho. Todas las limosnas o donaciones que uno recibiría a título de agradecimiento u otro pertenecen a la congregación. Todo ingreso por trabajo o incluso rentas no pueden ser usadas sin violar el voto. Cuando se infringe o viola el voto según el séptimo mandamiento. Se infringe cuando sin permiso se toma para sí o para alguien una cosa perteneciente a la casa. Cuando sin permiso se guarda alguna cosa con la finalidad de apropiarse de ella. Cuando sin autorización se vende o cambia alguna cosa perteneciente a la congregación. Cuando se usa una cosa con otra finalidad a la encomendada por el superior. Cuando se da o se recibe de alguien cualquier cosa sin permiso. Cuando se destruye o estropea algo por negligencia. Cuando al trasladarse de una casa a otra se lleva algo sin permiso. En caso de infringir el voto de pobreza el religioso debe igualmente la restitución a la congregación. La virtud de la pobreza es una virtud evangélica que compromete al corazón a separarse de los bienes temporales a lo cual el religioso está obligado estrictamente en virtud de su profesión. Cuando se peca contra la virtud de la pobreza. Cuando se desean cosas contrarias a esta virtud. Cuando se toma apego a alguna cosa. Cuando usa cosas superfluas. ¿Cuántos y cuáles son los grados de pobreza? En la práctica de la profesión hay cuatro grados de pobreza. No disponer de nada sin depender de los superiores. Estricta materia del voto. Evitar la opulencia. Conformarse con lo indispensable. Constituye la virtud. Tender de buena gana a las cosas más míseras y esto con la satisfacción interior. Como la celda, la ropa, la comida, etcétera. Estar contento de la escasez. El voto de castidad. ¿A qué obliga este voto? A renunciar al matrimonio y a evitar todo lo que está prohibido por el sexto y el noveno mandamientos. La falta contra la virtud es una violación del voto. Cualquier falta contra la virtud es a la vez una violación del voto porque en esto no hay tal diferencia entre el voto y la virtud como en la pobreza y en la obediencia. Todo pensamiento malo es pecado. No todo pensamiento malo es pecado, pero llega a serlo solamente cuando a la reflexión de la mente se una la conformidad de la voluntad y el consentimiento. Además de los pecados contra la castidad hay algo más que perjudica la virtud. La virtud se ve perjudicada por la falta de control de los sentidos de la imaginación y de los sentimientos, la familiaridad y las amistades sentimentales. ¿Cuáles son los métodos para conservar la virtud? Combatir las tentaciones interiores con la presencia de Dios y además luchar sin temor. En cuanto a las tentaciones exteriores, evitando las ocasiones. En total hay siete métodos principales. El primero, la guarda de los sentidos y luego evitar las ocasiones, evitar el ocio, alejar prontamente las tentaciones, evitar cualquier amistad y especialmente las particulares, cultivar el espíritu de mortificación, revelar las tentaciones al confesor. Además hay cinco medios para conservar la virtud, la humildad, el espíritu de oración, la observancia de la modestia, la fidelidad a la regla, una devoción sincera a la Santísima Virgen María. El voto de la obediencia. El voto de la obediencia es superior a los dos primeros ya que en realidad es el que constituye el holocausto y es el más necesario porque forma y mantiene en vida toda la estructura religiosa. ¿A qué obliga el voto de obediencia? Con el voto de obediencia el religioso promete a Dios obedecer a sus legítimos superiores en todo lo que le manden en virtud de la regla. El voto de obediencia hace al religioso dependiente de su superior en virtud de la regla durante toda su vida y en todos los asuntos. El religioso comete un pecado grave contra el voto cada vez que no obedece una orden recibida en virtud de la obediencia o de la regla. La virtud de la obediencia. La virtud de la obediencia va más allá del voto, abarca la regla, los decretos e incluso los consejos de los superiores. Es necesaria al religioso la virtud de la obediencia. La virtud de la obediencia es tan necesaria al religioso que aunque obrase bien pero en contra de la obediencia, sus actos se convertirían en malos o sin mérito. P. Se puede pecar gravemente contra la virtud de la obediencia. R. Se peca gravemente si se desprecia la autoridad o la orden del superior, si de la desobediencia resulta un daño espiritual o temporal para la congregación. P. Qué faltas ponen en peligro el voto. Los prejuicios y antipatías hacia el superior, murmuraciones y críticas, la holgazanería y la negligencia. Los grados de obediencia. Ejecución solicita y total. La obediencia de la voluntad cuando la voluntad impulsa al intelecto a someterse a la opinión del superior. San Ignacio da, además, tres métodos que facilitan la obediencia. Siempre ver a Dios en el superior, cualquiera que sea. Justificar interiormente la orden o la opinión del superior. Aceptar cada orden como si fuera de Dios, sin discutir y sin reflexionar. El medio general la humildad. No hay nada difícil para una persona humilde. Oh Señor mío, incendia mi amor hacia ti, para que entre tormentas, sufrimientos y pruebas, no desfallezca mi espíritu. Tú ves qué débil soy yo. El amor lo puede todo. Un conocimiento más profundo de Dios y el terror del alma. Al principio Dios se hace conocer como santidad, justicia, bondad, es decir, misericordia. El alma no conoce todo esto a la vez, sino singularmente en relámpagos, es decir, en los acercamientos de Dios. Eso no dura mucho tiempo porque no podría soportar esta luz. Durante la oración el alma recibe un relámpago de esta luz que le imposibilita orar al alma como hasta entonces. Puede esforzarse cuanto quiera y esforzarse a orar como antes todo en vano, se hace absolutamente imposible continuar rezando como se rezaba antes de recibir esta luz. La luz que tocó al alma es viva en ella y nada la puede extinguir ni obscurecer. Este relámpago de conocimiento de Dios arrastra su alma e incendia el amor hacia él. Pero a la vez este mismo relámpago permite al alma conocer lo que es y ella ve todo su interior en una luz superior y se levanta horrorizada y asustada. Sin embargo no permanece en aquel espanto, sino que empieza a purificarse y humillarse, postrarse ante el Señor, y estas luces se hacen más fuertes y más frecuentes, cuanto más cristalina se hace el alma, tanto más penetrantes son estas luces. Sin embargo si el alma ha respondido fiel y resueltamente a estas primeras gracias Dios la llena con sus consuelos y se entrega a ella de modo sensible. Entonces el alma entra casi en relación de intimidad con Dios y se alegra enormemente, piensa que ya ha alcanzado el grado designado de perfección, ya que los errores y los defectos están dormidos en ella y piensa que ya no los tiene. Nada le parece difícil, está preparada para todo. Empieza a sumergirse en Dios y a disfrutar de las delicias de Dios. Es llevada por la gracia y no se da cuenta en absoluto de que puede llegar el momento de la prueba y de la lucha. Y en realidad este estado no dura mucho tiempo. Llegarán otros momentos pero debo mencionar que el alma responde con más fidelidad a la gracia de Dios si tiene un confesor experimentado a quien confía todo. Pruebas enviadas por Dios a un alma particularmente amada. Tentaciones y oscuridades, Satanás. El amor del alma no es todavía como Dios lo desea. De repente el alma pierde la presencia de Dios. Se manifiestan en ella distintas faltas y errores con los cuales tiene que llevar a cabo una lucha encarnizada. Todos los errores levantan la cabeza pero su vigilancia es grande. En el lugar de la anterior presencia de Dios ha entrado la aspereza y la sequía espiritual, no encuentra satisfacción en los ejercicios espirituales, no puede rezar, ni como antes, ni como oraba ahora. Lucha por todas partes y no encuentra satisfacción. Dios se le ha escondido y ella no encuentra satisfacción en las criaturas y ninguna criatura sabe consolarla. El alma desea a Dios apasionadamente pero ve su propia miseria, empieza a sentir la justicia de Dios. Ve como si hubiera perdido todos los dones de Dios, su mente está como nublada, la oscuridad envuelve toda su alma, empieza un tormento inconcebible. El alma ha intentado presentar su estado al confesor pero no ha sido comprendida. Se hunde en una inquietud aún mayor. Satanás comienza su obra. La fe queda expuesta al fuego, la lucha es dura, el alma hace esfuerzos, persevera junto a Dios con un acto de voluntad. Con el permiso de Dios, Satanás sigue más adelante, la esperanza y el amor están puestos a prueba. Estas tentaciones son terribles, Dios sostiene al alma ocultamente. Ella no lo sabe, ya que de otra forma no podría resistir. Y Dios sabe lo que puede mandar al alma. El alma es tentada de incredulidad respecto a las verdades reveladas, a la falta de sinceridad frente al confesor. Satanás le dice, mira, nadie te comprenderá para que hablar de todo esto. En sus oídos suenan las palabras de las cuales ella queda aterrorizada y le parece que las pronuncia contra Dios. Ve lo que no le gustaría ver. Oye lo que no quiere oír y es terrible no tener en tales momentos al confesor experto. Ella soporta sólo todo el peso, pero dentro de lo que está en su poder debe buscar a un confesor bien informado, porque puede quebrarse bajo este peso y ocurre con frecuencia que está al borde del abismo. Todas estas pruebas son duras y difíciles. Dios no las da a un alma que anteriormente no haya sido admitida a una comunión más profunda con él y no haya disfrutado de las dulzuras del Señor, y también Dios tiene en eso sus fines insondables para nosotros. Muchas veces Dios prepara de modo semejante al alma a los designios futuros y a grandes sobras. Y quiere probarla como oro puro, pero éste no es todavía el fin de la prueba. Existe todavía la prueba de las pruebas, esto es sentir el rechazo total por parte de Dios. La prueba de las pruebas, el abandono absoluto, la desesperación. Cuando el alma sale victoriosa de las pruebas anteriores, aunque quizás tropezando, pero sigue luchando y con profunda humildad clama al Señor, sálvame porque perezco. Y está todavía en condiciones de luchar. Ahora una terrible oscuridad envuelve al alma. El alma ve dentro de sí solamente pecados. Lo que siente es terrible. Se ve completamente abandonada de Dios, siente como si fuera objeto de su odio y se encuentra al borde de la desesperación. Se defiende como puede, intenta despertar la confianza, pero la oración es para ella un tormento todavía mayor, le parece que empuja a Dios a una mayor ira. Está colocada en un altísimo pico que se encuentra sobre un precipicio. El alma anhela fervientemente a Dios pero se siente rechazada. Todos los tormentos y suplicios del mundo son nada en comparación con la sensación en la que se encuentra sumergida, es decir, el rechazo por parte de Dios. Nadie la puede aliviar, ve que se encuentra sola, no tiene a nadie en su defensa. Levanta los ojos al cielo, pero sabe que no es para ella, todo está perdido para ella. De una oscuridad cae en una oscuridad aún mayor, le parece que ha perdido a Dios para siempre, a ese Dios que tanto amaba. Este pensamiento le produce un tormento indescriptible. Sin embargo no se conforma con eso, intenta mirar al cielo, pero en vano. Eso le causa un tormento todavía mayor. Nadie puede iluminar tal alma si Dios quiere mantenerla en las tinieblas. Este rechazo por parte de Dios ella lo siente muy vivamente, de modo terrorífico. De su corazón brotan gemidos dolorosos, tan dolorosos que ningún sacerdote los puede comprender si no lo ha pasado él mismo. En esto el alma padece todavía sufrimientos por parte del espíritu maligno. Satanás se burla de ella, ves, seguirás siendo fiel. He aquí la recompensa, estás en nuestro poder. Pero Satanás tiene tanto poder sobre aquella alma cuanto Dios permite, Dios sabe cuánto podemos resistir. ¿Y qué has ganado por haberte mortificado? ¿Y qué has conseguido siendo fiel a la regla? ¿A qué todos estos esfuerzos? Estás rechazada por Dios. La palabra, rechazada, se convierte en fuego que penetra cada nervio hasta la medula de los huesos. Traspasa todo su ser por completo. Viene el momento supremo de la prueba. El alma ya no busca ayuda en ninguna parte, se encierra en sí misma y pierde de vista todo y es como si aceptara este tormento de rechazo. Es un momento que no sé definir. Es la agonía del alma. Cuando ese momento empezó a acercarse a mí por primera vez, fui liberada de él en virtud de la santa obediencia. La maestra de novicias al verme se asustó y me mandó a confesarme, pero el confesor no me entendió, no experimenté siquiera una sombra de alivia. Oh Jesús, danos sacerdotes con experiencia. Cuando dije que experimentaba en mi alma tormentos del infierno, me contestó que él estaba tranquilo por mi alma, porque veía en mi alma una gran gracia de Dios. Sin embargo yo no comprendí nada de eso y ni un pequeño rayo de luz penetró en mi alma. Ahora ya empiezo a sentir la falta de las fuerzas físicas y ya no llego a cumplir las tareas. Ya no puedo ocultar los sufrimientos, aunque no digo ni una palabra de lo que sufro, no obstante el dolor que se refleja en mi rostro, me delata y la superiora ha dicho que las hermanas vienen a ella y le dicen que cuando me ven en la capilla, sienten compasión por mí, tan espantoso es el aspecto que tengo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el alma no es capaz de ocultar este sufrimiento. Jesús, sólo tú sabes cómo el alma gime en estos tormentos, sumergida en la oscuridad, y con todo eso tiene hambre y sed de Dios, como los labios quemados tienen sed del agua. Muere y aridece, muere de una muerte sin morir, es decir no puede morir. Sus esfuerzos son nada, está bajo una mano poderosa. Ahora su alma pasa bajo el poder del justo. Cesan todas las tentaciones externas, calla todo lo que la rodea como un moribundo, pierde la percepción de lo que tiene alrededor, toda su alma está recogida bajo el poder del justo y tres veces santo Dios. Rechazada por la eternidad, este es el momento supremo y solamente Dios puede someter un alma a tal prueba porque sólo él sabe que el alma es capaz de soportarla. Cuando el alma ha sido compenetrada totalmente por este fuego infernal, cae en la desesperación. Mi alma experimentó este momento cuando estaba sola en la celda. Cuando el alma comenzó a hundirse en la desesperación, sentí que estaba llegando mi agonia, entonces cogí un pequeño crucifijo y lo estreché fuertemente en la mano. Sentí que mi cuerpo iba a separarse del alma y aunque deseaba ir a las superioras, no tenía ya las fuerzas físicas, pronuncie las últimas palabras, confío en tu misericordia, y me pareció que había impulsado a Dios a una ira aún mayor, y me hundí en la desesperación y solamente de vez en cuando de mi alma irrumpía un gemido doloroso. Un gemido sin consuelo. El alma en la agonia. Y me parecía que ya me quedaría en ese estado porque no habría salido de él con mis propias fuerzas. Cada recuerdo de Dios es un mar indescriptible de tormentos y sin embargo hay algo en el alma que anhela fervientemente a Dios, pero a ella le parece que es solamente para que sufra más. El recuerdo del amor con el que Dios la rodeaba antes es para ella un tormento nuevo. Su mirada la traspasa por completo y todo ha sido quemado por ella en su alma. Después de un largo momento, al entrar en la celda una de las hermanas me encontró casi muerta. Se asustó y fue a la maestra que en virtud de la santa obediencia me ordenó levantarme del suelo y enseguida sentí las fuerzas físicas y me levanté del suelo temblando toda. La maestra se dio cuenta inmediatamente del estado de mi alma, me habló de la inconcebible misericordia de Dios y dijo, no se preocupe por nada, hermana, se lo ordeno en virtud de la santa obediencia. Y continuó, ahora veo que Dios la llama a una gran santidad, el Señor la desea tener cerca de sí, permitiendo estas cosas tan pronto. Sea fiel a Dios, hermana, porque esto es una señal de que la quiere tener en lo alto del cielo. Pero yo no entendí nada de estas palabras. Al entrar en la capilla, sentí como si todo se hubiera alejado de mi alma, como si yo hubiera salido recientemente de la mano de Dios, sentí que mi alma era intangible, que yo era una niña, pequeña. De repente vi interiormente al Señor quien me dijo, no tengas miedo, hija mía, yo estoy contigo. En aquel mismo momento desaparecieron todas las tinieblas y los tormentos, los sentidos fueron inundados de una alegría inconcebible, las facultades del alma coladas de luz. Quiero decir también que, aunque mi alma ya estaba bajo los rayos de su amor, no obstante, las huellas del suplicio soportado quedaron en mi cuerpo dos días más. El rostro pálido como de una muerta y los ojos inyectados de sangre. Sólo Jesús sabe lo que sufrí. Comparado con la realidad, es pálido lo que he escrito. No sé expresarlo, me parece que he vuelto del más allá. Siento aversión a todo lo que está creado. Me abrazo al corazón de Dios como el niño recién nacido al pecho de su madre. Miro todo con ojos distintos. Estoy consciente de lo que el Señor ha hecho en mi alma con una palabra, de esto vivo. El recuerdo del martirio sufrido me da escalofríos. No hubiera creído que es posible sufrir tanto si yo mismo no lo hubiera pasado. Es un sufrimiento totalmente espiritual. Sin embargo, en todos estos sufrimientos y combates no abandoné la santa comunión. Cuando me pareció que no debía recibirla, entonces iba a ver a la maestra y le decía que no podía ir a la santa comunión, que me parecía que no debía recibirla. Sin embargo, ella no me permitía abandonar la santa comunión, y yo iba a recibirla, y me daba cuenta de que sólo la obediencia me había salvado. La maestra misma me dijo después que estas experiencias habían pasado pronto solamente porque usted, hermana, fue obediente. Fue por el poder de la obediencia que usted pasó tan valientemente la prueba. Es verdad que el Señor mismo me liberó de este suplicio, pero la fidelidad a la obediencia le agradó. Aunque estas cosas son espantosas, no obstante ningún alma debería asustarse demasiado, porque Dios nunca da por encima de lo que podemos soportar. Y por otra parte, quizás nunca nos dé a nosotros suplicios semejantes, y lo escribo porque si él. Señor quiere llevar un alma a través de tales sufrimientos que no tenga miedo, sino que sea fiel a Dios en todo lo que depende de ella. Dios no hará daño al alma, porque es el amor mismo y por este amor inconcebible la llamó a la existencia. Pero cuando yo me encontraba angustiada, no lo comprendía. Oh Dios mío, he conocido que no soy de esta tierra, el Señor me lo ha inculcado en mi alma, en alto grado. Estoy presente más en el cielo que en la tierra, aunque no descuido en nada mis deberes. En esos momentos no tenía al director espiritual y no conocía ninguna dirección. Rogaba al Señor, pero no me daba ningún director. Jesús mismo es mi maestro desde la niñez hasta ahora. Me ha conducido a través de todas las selvas y todos los peligros, veo claramente que solamente Dios pudo llevarme por un peligro tan grande sin ningún daño ni perjuicio y mi alma quedó intacta y vencía siempre todas las dificultades que eran inimaginables. Salía sin embargo el Señor me dio el director, pero más tarde. Después de esos sufrimientos el alma se encuentra en gran pureza de espíritu y en una gran cercanía con Dios, aunque tengo que decir que durante los tormentos espirituales, ella está cerca de Dios pero está ciega. La mirada de su alma está envuelta en tinieblas y Dios está más cerca de esta alma sufriente, pero todo el secreto está precisamente en que ella no lo sabe. No sólo afirma que Dios la ha abandonado, sino que dice ser el objeto de su odio. Qué enfermedad tan grave de la vista del alma que deslumbrada por la luz de Dios, afirma que él está ausente, mientras es tan fuerte que la ciega. Sin embargo, conocí después que Dios está más cerca de ella en aquellos momentos que en cualquier otra circunstancia, ya que con la ayuda normal de la gracia no podría superar las pruebas. La omnipotencia de Dios y una gracia extraordinaria operan aquí, porque al no ser así, sucumbiría bajo el primer golpe. Oh Divino Maestro, esto es solamente tu obra en mi alma. Tú, oh Señor, no temes poner al alma al borde de un abismo terrible, donde ella se asusta y tiene miedo y tú vuelves a llamarla. Estos son tus misterios inconcebibles. Cuando en estos tormentos del alma trataba de acusarme en la confesión de los detalles más pequeños, aquel sacerdote se extrañó de que no cometía faltas más graves y me dijo las siguientes palabras. Si en estos tormentos, hermana, usted es tan fiel a Dios, esto ya me da prueba de que Dios la sostiene con su gracia particular y si usted no lo entiende, no se preocupe. Es extraño, sin embargo, que en estas cosas los confesores no pudieran ni comprenderme, ni tranquilizarme, hasta el encuentro con el Padre András y luego con el Padre Sopoco. Algunas palabras sobre la confesión y los confesores. Recordaré solamente lo que experimenté y viví en mi propia alma. Hay tres cosas por las cuales el alma no saca provecho de la confesión en aquellos momentos excepcionales. La primera es que el confesor conoce poco los caminos extraordinarios y muestra asombro si un alma le revela los grandes misterios que Dios realiza en el alma. Este asombro suyo pone en alarma a un alma sutil y advierte que el confesor está indeciso en expresar su opinión. Y si el alma nota esto, no se tranquiliza, sino que tiene aún más dudas después de la confesión de cuantas tenía antes de ella, porque siente que el confesor la tranquiliza, pero él mismo no está seguro. O bien, lo que me ha ocurrido a mí, que el confesor, sin poder penetrar algunos misterios del alma, le reusa la confesión, muestra un cierto temor al acercarse esa alma a la rejilla. ¿Cómo puede un alma en tal estado adquirir tranquilidad en el confesionario, visto que es tan sensible a cada palabra del confesor? Según mi parecer, en estos momentos de visitas especiales de Dios en el alma, si el sacerdote no la entiende, debería referirla a un confesor con experiencia y conocimiento, o el mismo adquirir luces para dar al alma lo que ella necesita, y no rehusarle simplemente la confesión, porque de este modo la expone a un gran peligro y más de un alma puede abandonar el camino en el cual Dios quería tenerla de modo particular. Es una cosa de gran importancia porque yo misma lo experimenté, esto es que ya empezaba a vacilar a pesar de estos singulares dones de Dios, aunque Dios mismo me tranquilizaba, no obstante deseaba siempre tener el sello de la iglesia. La segunda cosa es que el confesor no permite expresarse sinceramente, manifiesta la impaciencia. El alma entonces se calla y no dice todo y por lo tanto no saca provecho cuando sucede que el confesor empieza a someter al alma a pruebas y sin conocerla, en vez de ayudarle, le hace daño. Y eso porque ella sabe que el confesor no la conoce, dado que no le ha permitido revelarse completamente en cuanto a las gracias ni tampoco en cuanto a la miseria. Pues la prueba no es apropiada. Continuación parte 5. Piada. Continuación parte 5. La segunda cosa que es la vida. .